Mira, pasó el otro día con los Goya, no sé si viste el vídeo ese que se les coló a Televisión Española Sí, lo vi Allí este vídeo se filtró en la línea de fotógrafos para los que hemos estado, si has visto alguna vez y has estado en algún fotocol tú sabes lo que es, hay como 200 fotógrafos y fotógrafas, cámaras de televisión y más los Goya que hay muchísima prensa representada nacional e internacional Allí había mucha gente y estoy segura que este comentario lo escuchó mucha gente Quizá esto se acabe que no las mujeres digan, tío eres un guarro, cállate eres un cerdaco de hablar así de las actrices No, el día que un compañero le diga, tío, tú no puedes hablar así de las mujeres Si fuera tu mujer si fuera tu madre, si fuera tu hermana, te gustaría que hablaran así de ella, piénsatelo cómo estás tratando esa mujer Por eso te decía que esto no es un tema de mujeres y hombre, es un tema de la sociedad es decir, el que habla y el que le responde Claro, si allí hay un diálogo de dos hombres y más gente que supongo que debería estar escuchando Ese es el problema Bien es cierto que la primera denuncia viene por parte de un hombre que es el que en las redes sociales dice Oye, Televisión Española ¿Qué está pasando aquí con esta retransmisión? O sea, que viene ahí Por eso te digo que yo odio este tipo de reivindicaciones que son como de No, no, ahora nos toca a nosotras solas No No, no, solas no vamos a ningún lado porque no vivimos solas en un barrio solo de mujeres Vivimos en una sociedad mixta afortunadamente Entonces, vamos todos juntos Y a todos nos tiene que asquear A todos Como te tiene que asquear que resulta que la chica que está limpiando porque resulta que es sudamericana la llamen Panchita Pues tienes que ser tú el primero o la primera en decir Perdona, esta mujer tiene nombre y es una trabajadora Eso de Panchita sobra, por ejemplo Y no solo asquear Yo vi ese vídeo y a mí me llevó a reflexionar Yo cuando pasan este tipo de cosas siempre trato de hacer un ejercicio de empatía y de decir Y si yo estuviese Un ejercicio de empatía con todas las partes Y yo pensaba Si yo estuviese en el lado de estas personas y a mí se me escuchase una conversación privada Y me ayudó a reflexionar porque yo también pensé Pues puede que si a mí se me escuchase en una conversación privada que luego saliese a la luz Puede que no me aplaudiese la gente Y el problema no es de que la gente no me aplauda El problema es de mí ¿De qué diría yo? ¿Por qué no me aplaudiría la gente? ¿Qué podría escucharme decir la gente? No sé si... Pero yo creo... Pero sí, te entiendo perfectamente, Alex Pero yo creo que hay muchos tipos de conversación Escúchame Yo también soy la primera que seguramente estoy ahí y pasa Mario Casas y yo voy a hacer algún comentario porque es guapísimo Claro, claro, claro Los tonos y los contenidos No, sobre todo hay una parte ya... Se nos delatan Hay una parte ya que se despreció Es que todo es puta Eso, ahí no Pero ¿a qué viene esto? Claro, eso no ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto? Son todas esqueletitos Ese desprecio Esa cosificación Es que hay muchas maneras de decir las cosas, ¿eh? Hay muchas maneras de decir Oye, está como un queso y vamos, me la comí a boca Esto lo puedes decir en una conversación privada Yo creo que se eleva pública y yo creo que no tiene más Es sencillamente un impulso sexual una persona que te parece súper atrayente Pero es que el tono de la conversación no es ese, insisto No es... Me han pillado pues diciendo ¡Joder, qué buena! ¡Qué bueno está este tío! ¡Madre mía! Está cuadrado Y aquí puedes seguir por ese camino Es el desprecio Es la cosificación Es el puta, puta, puta siempre Es que esto es increíble Sobre todo cuando te digo Por eso somos un país de puteros Cuando yo te decía que yo en Polígono Marconi aparte de ellas lo que más me impactó fue esa tonelada de hombres yendo a comprar carne sin importarle lo que había detrás de esa carne Eso a mí me afecta muchísimo porque eso es la cosificación Esa mujer son dos tetas y dos agujeros O tres Ya está Esto es lo que me importa saber Jolín, tío Una cosa es tener un deseo sexual y otra cosa es esto Yo creo que Allí no nos encontráis todos los hombres Bueno, esto ya es algo que tenéis que reflexionar como hombres al respecto Pero este es un país muy de puteros Mucho Y sobre todo en las nuevas generaciones que como resulta que son muy baratas porque como la inmigración ha hecho que bajaron los precios una barbaridad y casi todas son explotadas y por eso es tan barato obviamente Pues resulta que a los chicos les parece lo más normal del mundo Esto a mí me parece surrealista Por ejemplo en el confinamiento ha habido un debate que no se ha hecho que son los clubes de alterne que han seguido funcionando a tutiplen Sí Nadie ha puesto ese tema sobre la mesa Mira que hemos hablado madre mía de toda la reglamentación de toda nuestra vida pero por arriba por abajo y por el medio lo hemos reglamentado lo hemos estudiado a ver qué hacemos qué no hacemos qué prohibimos Nadie ha hablado de los clubes de alterne Eso no existe Eso no importa La salud de la gente que está ahí a mi plin Me parece increíble esta historia Habiendo como hay una tonelada y miles y miles de mujeres en ello Bueno pues este tema no ha surgido Ninguna administración se ha puesto en ello Nadie lo ha puesto sobre la mesa Ningún partido de la oposición Fenomenal ¿Y por qué crees que es esto? Porque es invisible Porque no nos importa Es lo que te decía Tú me decías Polín Cuando vi lo de Britney digo Polín Pero ¿Cómo yo no vi esto? Cuando era adolescente ¿Cómo no me no me saltó a los ojos? O lo de Nevenka O mil cosas ¿No? Que dices Polín Es que te te impacta ¿No? ¿Por qué no nos impacta esto? Porque no tenemos la mente ni los ojos abiertos a esta realidad No nos importa No nos importa su suerte su vida ni lo que les pasa Y no nos importa que parte de su explotación venga por parte de nuestros amigos nuestros hermanos nuestros padres nuestros compañeros porque los que van allí no son un grupo de gente rara que vive en sitios extraños No, no Estadísticamente son muchos y están entre nosotros Entonces no nos importa Es un tema lo que tú decías antes Es un tema de su esfera personal No, no, no Un tema de su esfera personal es si este señor casado o no casado conoce a alguien y si quieren liar pues maravilloso Esto no, ¿eh? Esto es voy a comprar una mujer que tendré muchos números de que sea una mujer explotada porque más del 90% lo son y me importa un pimiento Yo voy la compro y me la suda y además la compro normalmente para hacer con ella cosas que serían ilegales si se lo hiciera a otra mujer y y y y y y y y y